Vamos a hablar de la escolaridad, montos y pagos para padres con menores de 4 y 17 años. Se lo vamos a consultar a Carlos Gallo, que es el titular de ANSES en la provincia de Mendoza. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Está Sergio Suárez y Noelia Nieto de este lado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer. Buenas noticias. ¿Esta información de las últimas horas que tiene ANSES para dar a conocer aquí en Mendoza? Exactamente. Como todos los años, en el mes de marzo se paga la ayuda escolar. Este monto para acompañar a esos padres y esas madres en el inicio de las clases. En este caso se va a pagar de manera automática a quienes tienen hijos entre 4 y 17 años, que cobran la asignación familiar o la asignación universal por hijo. En los casos de menores de 4 años, tienen que presentar el formulario de escolaridad y a los 60 días van a percibir este beneficio. Entre 4 y 17 años, insisto, es de manera automática. Ahora se va a liquidar. El monto es de 3.367 pesos por cada niño, niña o adolescente. Y también recordemos que para mayores de 18 años se paga la ayuda escolar en el caso de hijos discapacitados, pero también tienen que acreditar la escolaridad para cobrarlo a los 60 días. Bien. ¿Cuándo comienza el pago, Carlos? Está incorporado dentro del pago del mes de marzo. Así que, en conjunto, exactamente, en conjunto con el pago de la asignación familiar o de la asignación universal, que tienen calendario distinto, pero dentro del transcurso del mes, en la web de ANSES, está el calendario de pago. Ahí pueden ver por terminación de DNI que día le va a corresponder y por la terminación de DNI de la madre o del padre de quien perciba este beneficio y lo van a tener incorporado dentro del monto del cobro de las asignaciones. Carlos, ¿cómo se sabe si lo cobra el papá o la mamá? ¿Según dónde trabaje cada uno? ¿Según el monto que cobran? Sí, en general, cuando se percibe la asignación universal por hijo, lo cobran las madres, salvo situaciones excepcionales, que la madre esté privada de la libertad o que haya fallecido. No en ese caso lo percibe el padre, sino siempre de oficio lo cobra la madre. Las asignaciones familiares lo percibe quien tiene el trabajo registrado o es monotributista, en el caso de que los dos tengan un trabajo registrado, entonces le paga al que tiene un salario menor. Pero esto es muy simple, en general los padres y las madres saben quién lo percibe, pero ingresando en la web de ANSES hay una opción que dice fecha y lugar de cobro. Poniendo el número de CUIL, no dice el monto, pero sí le va a decir qué día y en qué entidad bancaria va a cobrarlo, así que ingresando los dos CUILES van a poder determinar a quién le corresponde. Carlos, ¿puede ocurrir, le pregunto desde la ignorancia, que haya tal vez familias que no están incluidas ni en asignación familiar ni en AUH por X razón y tengan que empezar con el trámite? No, no, esto, digamos, el pago de la asignación universal y la asignación familiar, a ver, recordemos, quienes no tienen trabajo registrado cobran la asignación universal por HIPO, quienes tienen un trabajo registrado cobran la asignación familiar. Lo que sí existe es un tope máximo de ingresos. Quienes cobran, no tengo un número preciso ahora, pero son alrededor de 155 mil pesos, quienes cobran más de eso no perciben ni asignación universal ni asignación familiar, por lo tanto, tampoco perciben la ayuda escolar. Así que esto de manera automática, quien lo viene percibiendo va a cobrar la ayuda escolar y también se va a pagar en el mes de marzo algunas escolaridades que quedaron pendientes del año anterior, que hubo una gran dificultad para presentar los formularios y una gran dificultad también operativa por parte de la ANCEA. Así que quienes no lo percibieron en el 2020 van a cobrar ahora en el mes de marzo la ayuda escolar del 2021 y también la que quedó pendiente del año anterior. 3.367 pesos por chico, por alumno, por hijo. Ese es el monto del año 2021, el del 2020 fue de 3.115 pesos. Así que todo eso, por supuesto, es por cada chico, así que lo multiplican por la cantidad de hijos, hijas o adolescentes que perciban este monto. Muy amable, Carlos.